Bueno, Manu Urcera, una pole más que importante para seguir sonando con el campeonato y seguirle descontando a Canapino. Sí, bueno, la verdad que muy feliz, buen presente en San Nicolás, contento por el resultado. Queda el domingo que es lo más importante, pero el primer paso es bueno y lo dimos bien. ¿Cuánto te afectó, si es que afectó, el calor que realmente está siendo bastante importante ahora en estos momentos? Sí, seguramente influye, pero para todos igual, ¿no? La preocupación era un poquito que los grupos que venían después quizás encuentren la pista un poquito más fresca y eso los beneficio, pero no ocurrió. Así que, bueno, nada, después siempre digo que este tipo de condiciones es para todos igual, ¿no? Estaba complicada la pista, calor, viento, encontramos un buen balance y bueno, fue buena la clasificación. Felicidades, Manu, por la pole. Gracias.